Oremos Y que tú nos amas y que tú nos cuidas durante todo el día Gracias por nos quedas Señor Perdóname nuestros pecados en el nombre de Jesús Amén Bueno Hoy día les voy a hablar sobre Caleb y los gigantes ¿Cuántos de nosotros sabemos sobre Caleb? Amén Para los que no saben quién es Caleb Caleb nació en la ciudad de Gizón En el país de Egipto Su padre era Jefoné y él era de la tribu de Judá La infancia y la juventud de Caleb fue muy triste Porque él fue forzado a hacer muchas construcciones del Egipto Porque él era esclavo Él y su pueblo pudieron escapar Por una tremenda escapación de Egipto Llamado el famoso Éxodo Cuando ellos escaparon y salieron del país de Egipto Cuando llegaron al Mar Rojo había un problema No podían cruzarlo porque ellos no tenían botes Entonces Moisés con la ayuda de Dios abrió el mar en dos Como todos lo sabemos Pero había un problema El ejército de Egipto estaba atrás de ellos Pero gracias a Dios el ejército de Egipto murió Porque Jesús cerró los dos mares Después pasaron el desierto Y Jesús le dio el maná Le dio cordonices porque el pueblo se estaba quejando Pero después viene el problema Llegaron a la tierra de Canaán Llegaron a las puertas Veamos qué pasa en ese momento Vayamos a nuestras Biblias En Números 13 Números 13 Versículos 2 3 y el 6 Y dice Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán La cual yo doy a los hijos de Israel De cada tribu de sus padres Enviarás un varón Cada uno príncipe entre ellos Y Moisés los envió desde el desierto de Parán Conforme a la palabra de Jehová Y todos aquellos varones serán príncipe de los hijos de Israel Pero cómo sabemos que Caleb fue uno de sus espías Bueno si vamos al versículo 6 Nos dice De la tribu de Judá Caleb hijo de Jefoné Entonces Caleb fue uno de esos dos espías Que fue enviado a espiar la tierra de Canaán Para ver cómo era Hermanos ustedes se dan cuenta Que esa es la primera espinaje que en la Biblia Así como la siguió el FBI en esos tiempos Entonces Moisés les mandó a espiar a esa ciudad Para ver cuál fuerte era Vamos en nuestras Biblias En Números Capítulo 13 Versículo 18 al 20 Y nos dice Y observad la tierra como es Y el pueblo que la habita Si es fuerte o débil Si poco o numeroso Como es la tierra habitada Si es buena o mala Y como son las ciudades habitadas Si son campamentos o plazas fortificadas Y como es el terreno Si es fértil o estel Si eran árboles o no Y esforzados Y tomad el fruto del país Y era el tiempo de las primeras De las primeras uvas Ahora Acordémonos que los espías estuvieron ahí Por casi 40 días Estuvieron Entonces Yo me imagino Si ellos estuvieron ahí por 40 días Ellos no se van a quedar sentados ahí Viendo desde afuera No Ellos tuvieron que entrar al país de Canaán Y involucrarse con la gente Pero había un problema Ellos no hablaban en cananeo O si El único lenguaje que ellos hablaban era hebreo Pero había otro lenguaje Ellos hablaban el egipcio Acordémonos que ellos vivieron Casi toda su vida en el país de Egipto Ellos aprendieron el lenguaje Entonces Egipto en ese tiempo Era un país popular Poderoso Así que todos sabían sobre Egipto Un espía Como todos sabemos Tiene una identidad secreta Su identidad de ellos Secreta De ellos que eran hebreos Pero actuaban como egipcios Vayamos a nuestras Biblias En Números 13.33 Para ver Que dicen Los 10 espías Cuando regresan Después de los 40 días Que ven Y ven Toda esta tierra de Canaán Números 13.33 Y dicen los 10 espías También vimos allí gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecemos a ellos Hermanos Hay muchos cristianos Aventistas del séptimo día Que pensamos que somos langostas Ante unos gigantes El gigante puede ser Una enfermedad Un amigo en la escuela Que se está desviando De los estudios Puede ser Mucha La pornificación La La fornificación Pero A veces nosotros Nos acobardamos A enfrentar Y abandonar Este pecado Que tenemos Porque todavía Nos gusta estar En ese pecado Y no lo queremos Abandonar Y a veces Hermanos Hay algunos Que hacemos Este pecado Más grande Que nuestro Dios La Biblia nos dice Muy claro Que el cielo La arrebatará ¿Quién? Los valientes Solamente los valientes Podrán llegar al cielo Si usted no es valiente Y no confía en Jehová Y no es fiel en Jehová Usted no va a llegar Al reino El reino de los cielos Entonces Era el turno Que Caleb Dijera Su informe Sobre la tierra De Canaán Leamos en nuestras Biblias En números 13 30 Números 13 30 Y nos dice Entonces Caleb Hizo callar El pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión De ella Porque más podemos Nosotros que ellos Y leamos también Números 14 Versículo 9 Y dice Por tanto No seáis rebeldes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo De esa tierra Porque nosotros Los comeremos Como pan Son paro Se ha apartado De ellos Y con nosotros Era Jehová No los teméis Una pregunta Hermanos Ustedes saben Que significa La palabra El nombre Caleb Alguien sabe No Bueno Caleb Significa Perro O impetuoso Pero tiene Que tiene que ver Eso con Caleb Acordémonos Que la fidelidad De un perro También está documentada En diversas fuentes Bíblicas La fidelidad Y confianza De Caleb En el poder De Dios Es uno De los motivos Que brillan A lo largo Y su ancho De la vida De Caleb Entonces Su nombre Caleb Significa perro Pero perro Muestra fidelidad Caleb Era un hombre Fiel A Jehová Hermanos ¿A quién cree Que el pueblo Escuchó El informe De los diez espías O el informe De Caleb Y de Josué Escuche Vamos a nuestras Biblias En números catorce Uno Dos Y el tres Nos dice Entonces Toda la congregación Gritó Y dio voces Y el pueblo Lloró aquella noche Y se quejaron Contra Moisés Y contra Aarón Todos los hijos De Israel Y les dijo Toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra De Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos ¿Y por qué Nos trae Jehová A esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Sean por presa ¿No nos sería mejor Volvernos a Egipto? Entonces ¿A quién el pueblo Decidió escuchar? A los diez espías Aquí pasó Hay un problema aquí El pueblo de Dios Se olvidó De las maravillas Que Dios hizo En sus corazones Les pregunto algo Jóvenes Hermanos ¿Acaso nosotros Hemos olvidado Las maravillas Que Dios hace En nuestros corazones? Ellos salieron de Egipto El pueblo de Israel Salieron de Egipto Jehová Les sacó de Egipto Pero Egipto Seguía en sus corazones Jóvenes Jehová Nos saca del mundo Pero acaso El mundo Sigue en los corazones Seguimos escuchando Música mundana Seguimos yendo a fiestas Seguimos no asistiendo A la iglesia de los sábados Seguimos no confiando en él Cuando el pueblo Se estaba quejando Caledas dijo Que en el nombre De Jehová Les podían vencer Pero el pueblo terco Decidieron a perdiar A Caled y a Josué Porque ellos pensaban Que ellos están mal Pero Dios intervino Después que pasó Esa rebelión Que el pueblo quería A perdiar A Josué y Caled Dios le da La respuesta A los hijos Infieles y rebeldes De Jehová Veamos en nuestra Biblia Que Jehová Les dice a ellos En números 14 Versículos 23 y 24 No verán la tierra De la cual juré A sus padres No ninguno De los que me han Irritado la verá Pero A mi siervo Caled Por cuanto Hubo en el otro Espíritu Y decidió Ir en pos de mí Yo lo meteré En la tierra Donde entró Y su descendencia La tendrá en posición Entonces ¿Qué le dijo Al pueblo de Israel Que no confiaran en Dios Que ellos No iban a entrar A la tierra de Canaán Nosotros tenemos Que confiar en Dios Para poder ir A la tierra De Canaán Celestial Que es el cielo Si nosotros No confiamos en Dios No vamos a llegar allá Pero Caled Hijo fiel de Dios Que confió en él Y que en el nombre De Jehová Pensó que Ellos iban a derrotar A los gigantes Él sí Pudo heredar Esta tierra Entonces En ese tiempo Caled ya tenía 40 años Y después Vayámonos Y pasemos 45 años más Ahora Caled Tiene 85 años Caled nos dice Pues bien Jehová me ha hecho Vivir Como él dijo Estas 45 años Desde el tiempo Que Jehová dijo Estas palabras A Moisés Y ahora tengo 85 años De edad Todavía estoy Tan fuerte Como el día En que Moisés Me envió ¿Cuál era mi fuerza Entonces Tal es ahora Mi fuerza Para compartir Para salir Y para entrar Dame pues ahora Este monte Del cual habló Jehová Aquel día Entonces Caled con la ayuda De Dios Quería arrebatar Aquella fortaleza De mano De los mismos gigantes Cuyo poder Había hecho Tambalecer A la fe de Israel Caled no quería Demostrar Que él no quería Hacer honor Sino quería Mostrar al pueblo De Israel Que con Jehová Se podía hacer todo Y él quería Alentar a las tribus De ese tiempo Para que puedan Dominar completamente La tierra Que sus padres Pensaban que era Inconquistable Caled Gracias a Dios Obtuvo la realidad De su corazón Que habían edado Durante 45 años Y confiando en Dios Que lo acompañaba Como joven Hermanos Yo tengo Muchos gigantes Pero Hoy día Les puedo decir Que con la ayuda De Dios Y con la fe Que tengo en él Yo he podido Vencir Ese gigante Jóvenes y hermanos Tenemos que enfrentar A estos gigantes No nos acobardemos Porque nosotros Somos más que ellos No creamos Que como Los 10 espías Que somos langostas Ante esos gigantes No Porque Jesús Está con nosotros Y si Jesús Está con nosotros Nadie puede estar En nuestro camino Que bonito sería Llegar a la vejez Y todavía Tenir la misma fe Que Dios nos da ahorita Dios Nos da La confianza Que tenemos que tener a él Aferrémonos a él Hermanos Y ganemos la victoria Con él Vencemos a estos gigantes Con la ayuda de Dios Y que Dios los bendiga Hermanos Y espero que este mensaje Le haya ayudado En su vida espiritual Y lo digan a otros Díganle a sus amigos Jóvenes No se queden ahí parados Y siguen en el pecado Vencen a ese gigante Amén Glorias Amén 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 Gracias.